Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. Buscando emoción nos aproximamos a las instalaciones de caza de campo de polo, reconocidas como de las mejores en el Caribe. Tienen tres campos de juego, un campo para prácticas y la más grande serie de ponis de polo de la misma raza en todo el mundo. La suerte estaba echada de nuestro lado, pues ese día había campeonato y pudimos no solo disfrutar de un juego de polo profesional, sino que además nos entrevistamos con los patrocinadores. Bueno, y ahora me encuentro con Calixto a quien le dicen Cali por cariño, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, Cali es un polero. Nosotros le llamamos polero en Guatemala, pero aquí le llaman polistas. ¿Desde hace cuánto que ustedes tienen aquí este club de polo? Desde 1974. ¿Y qué es lo que ha logrado que renazca más el amor hacia el polo? ¿Ustedes creen que con la publicidad que le están dando ya llegaron, digamos, a un tope o todavía hay mucha más actividad polera que puedan llegar a promover? Sí, justo ahora es que estamos empezando a promovernos a nivel mundial del club. Es un club muy antiguo, con mucha historia. Han venido aquí los mejores jugadores del mundo a jugar acá. Han venido príncipes, artistas de cines, jugadores locales, nacionales. Y ahora estamos promoviendo a nivel mundial. Y la verdad que el límite para este club es muy alto porque hay muchas cosas para hacer. Y bien, ya hemos llegado al final de este programa con mis amigos, queridos invitados especiales y también anfitrión de este programa. Pero algo muy importante que queremos decirles antes de que cerremos con broche de oro es la importancia que ha tenido nuestra visita a República Dominicana, esta vez en la Romana y en Casa de Campo. ¿Y por qué? Porque hemos visto que aquí se ha desarrollado una industria increíblemente interesante y que cuando las compañías privadas, las empresas, se ponen de acuerdo en trabajar juntas para un mejor futuro para su país, las cosas se pueden lograr. Los sueños se realizan. Y no solo para ellos, sino que para todas esas comunidades que viven alrededor de ellos, que también elevan su calidad de vida. Cuando queremos a un país, debemos de esforzarnos por trabajar juntos de la mano y hacerlo realidad. Carlos Ariaza, él es un gran empresario que ha hecho maravillas por este país. Tiene un lugar de aventura en el cual los turistas llegan constantemente a deleitarse, a sentir esa adrenalina tan particular. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es el mensaje que quisieras darles a nuestros televidentes? La parte, el mensaje primero, yo voy a poner algo que yo no siento que esto sea el final, sino el principio de todo lo que estamos nosotros logrando acá. Nosotros somos partícipes también y le damos servicio al estilo de vida, casa de campo. Y en nuestro lugar de aventuras tenemos zip lining, tenemos puentes, tenemos un montón de cosas que ayudan y complementan las actividades, que son muchísimas, ya establecidas en casa de campo. Casa de campo es un lugar paradisíaco. Aquí, dice que para morirse uno hay que ir al paraíso, yo creo que vivo, es que viene al paraíso que es casa de campo. Y nos sentimos muy honrados de ser parte en una porción pequeña, pero somos una parte integral también del concepto. Pues antes de pasar con el señor Hernández, vamos a pasar con el doctor Yv John. Y él es una persona también muy importante para nosotros en este programa, porque él es un académico y además, él tiene sus programas de televisión en Canadá. Él tiene que ver mucho con todo lo que es salvaguardar las especies marinas, por ejemplo. Y es parte del Canadian Wildlife Conservation. Y es una organización de las más grandes de todo Canadá. Él ha fundado muchos institutos como The Learning Institute. Y cuando él ha visto todo esto, me imagino que tiene algo que decir, algo importante que decir de cómo se desarrollan todos los esfuerzos de cada una de las diferentes instituciones, personalidades, todos para que logremos hacer algo diferente, un modelo distinto, ¿no? Lo importante para mí, of course, en conclusión, es que hay muchas actividades ecotourísticas. Los turistas pueden venir y ir a una parada, un parada, un parada, un parada, un parada, un parada, un montón de actividades en el agua, un marino de agua que puede ser explorado. La pirata, la pirata, hemos conseguido con los piratas. Y creanme amigos televidentes que no estaría aquí si no es porque realmente sé que ellos están actuando en armonía con el ambiente, están buscando ser más verdes cada vez y están poniendo en práctica mucha de la tecnología que es importante para todos. Este es un ejemplo. Bueno y ahora si nos toca pensar en qué es lo que tú crees que podrías transmitir a los amigos televidentes porque aquí viene gente desde Bill Gates para bueno, quienes productores de cine, de televisión, estrellas, etc. Y todo eso pues de boca en boca ellos van pasando ese mensaje y este país pues se va elevando en estatus y mejor para el turismo. Así es, vida. Y efectivamente es un gran momento para todos nosotros tenerlos aquí presentes a ustedes, al doctor, a Carlos. Son grandes personalidades. Y por qué no decir celebridades. Una persona como tú, vida, que tenga ese entusiasmo y que vengas con tu equipo a mostrarle al mundo lo que está sucediendo en otro país, pues es de admirar. Y no solamente Casa de Campo, te lo agradecemos en nombre de la asociación de hoteles, la cual presido, igualmente el clúster y todas las comunidades de la Romana Valle Ibe. Casa de Campo, República Dominicana, no tiene suficientes palabras para ver lo que tú estás haciendo en pro de los demás. Bueno, pues ya es hora de que despidamos este programa. Yo no quisiera ni moverme de República Dominicana, ni moverme de Casa de Campo, el estilo de vida que ustedes promueven. Así que no me queda otra que decirles adiós en nombre de todos mis invitados y amigos especiales y hasta la próxima. Soy vida, amor de paz. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. Gracias por ver el video.